Música Campesinos productores de sorgo esperan los apoyos de gobierno del estado ante la caída de los precios de este producto, es el caso de Javier González, él es dueño de 6 hectáreas de sorgo, producto que es básico para el sostén económico de su familia. Ahora pues que bueno ya, ojalá que nos apoyen ya, porque si se necesita, si están los precios bajos y ojalá que nos echen la mano. La sobreproducción del sorgo ha ocasionado que los precios se abaraten, lo que ha afectado directamente la economía de los agricultores, por tal motivo se puso en marcha el programa Impulso a la Capitalización de los Productores de Sorgo del Estado de Guanajuato 2014, donde se dará un aumento de 100 pesos por tonelada para la producción de este cereal. No, pues si se nos dan las cosechitas hay que hacer los billetes para gastarlos. El capital destinado para este programa es de 160 millones de pesos, además gobierno estatal invertirá 1.400 millones de pesos para impulsar la innovación tecnológica, la diversificación de los cultivos y la construcción de silos. Pues es que es lo que necesitamos, ojalá, pues que nos apoyen para que valga el producto. El programa operará mediante los siguientes lineamientos, presentar solicitud de inscripción a la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, que se puede obtener en las ventanillas autorizadas de los municipios de Abasolo, Irapuato, Salamanca y Valle de Santiago, o bien en el sitio de internet, agregar la factura electrónica remitida por el comprador, acreditar la legal posesión del predio y en caso de arrendamiento, presentar el contrato respectivo. Eduardo Hurtado, camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.